Yo no soy eso ni aquello, fui rompido con mis límites y antiguas metas Yo ya no seré más alguien cargando con una etiqueta Un sentido revelado, yo soy cabeza de la creación Y en un concepto sin limitación, yo soy lo que soy hoy ¿Y tú qué eres? Preguntas a qué comunidad, grupo o secta representas La típica interrogante frecuente que quedaba dando vueltas en mi mente Pensando que si a algo pertenezco, dejo de ser parte de todo el resto Y si busco unificar al mundo entero, hay una contradicción en ese contexto Echa un vistazo al mundo y verás como todos viven etiquetados Diferentes grupos marcan sus diferencias y andan todos separados A quienes no les ha quedado otra que acomodarse en algo e intentar encajar Olviendo que debajo de esa etiqueta, cada ser es original Si antes fui muchas cosas y mañana quién sabe lo que seré Hoy elijo ser yo mismo, sin etiquetas que limiten mi ser Pues debajo de todo eso está mi espíritu pidiendo libertad Hoy rompo las limitaciones y las etiquetas se quedan atrás Si yo dije Rastafari con el poder de sentir y saber lo que estoy diciendo Es porque sé que significa más que solamente pertenecer a un movimiento El privilegio para llamarlo es igual para mí, para ti o para aquel Somos todos hijos de la misma luz a pesar de que usas otro nombre para invocar su poder Yo no soy ningún hippie, tampoco el típico rasta de silo jamajino Ya no quiero más dogmas con bases de comportamientos establecidos Ni judío, ni krishno, budista, ni comunista, nada es política, ni religión Ni menos católico, apostólico, romano, gracias a Dios no me bautizaron Yo no soy eso ni aquello, fui rompido con mis límites y antiguas metas Yo ya no seré más alguien, cargando con una etiqueta Un sentido revelado, yo soy cabeza de la creación Y en un concepto sin limitación, yo soy lo que soy hoy Yo no soy un antiguo rebelde, tampoco un famoso revolucionario Pero con solamente mi música y mi lírica, más de uno deje pensando Yo no soy ningún maestro, ¿qué creías? No me creo tan listo Yo solo soy alguien que recupero la importancia de confiar en uno mismo Utilizo cualquier ritmo que fluya, pa' cantar el mensaje que traigo Porque el mensaje que traigo va más allá del estilo musical Yo no soy rockero, ni rapero, ni danjolero, ni tampoco reggae man No me etiqueto a un estilo, ey, porque mi estilo no se puede etiquetar Yo no soy chileno, tampoco argentino, me da asco el nacionalismo Lecciones solo dividen y olvidan que al final el origen es el mismo Insisto, yo no traigo bandera, que si la tuviera sería la de la madre tierra Separando países, crearon fronteras, motivo de casi todas las guerras Yo no soy ningún fumón, tampoco marihuanero No necesito estigmatizarme para hacerte saber lo que quiero Si en momentos se prende el fuego, y en momentos ni la necesito Me siento totalmente libre de no depender y ser un estereotipo Yo no soy eso ni aquello, fui rompido con mis límites y antiguas metas Yo ya no seré más alguien, cargando con una etiqueta En sentido revelado, yo soy cabeza de la creación Y en un concepto sin limitación, yo soy lo que soy hoy Yo no soy eso ni aquello, fui rompido con mis límites y antiguas metas Yo ya no seré más alguien, cargando con una etiqueta En sentido revelado, yo soy cabeza de la creación Y en un concepto sin limitación, yo soy lo que soy hoy